Un cordial saludo mi gente y pues venimos con un nuevo video más en este su canal Gordito José C17 y pues así es como comenzamos el video con esa hermosa vista de el Street River Bridge y pues la parte de la ciudad de Boston nos encontramos en esta parte de entre el Cambridge y Oldham en lo que es el área de la Universidad de Harvard vean esa hermosa imagen y pues un lindo amanecer esperando más que todo se la pasen bien disfruten de este bonito recorrido que les voy a estar llevando por esta área los encontramos en el Western Avenue Bridge como les comento esa parte donde se divide la parte de la ciudad de Cambridge con esta hermosa ciudad de Oldham y pues así es como pueden observar a lo que son sus alrededores vean como les comento es un bonito amanecer en lo que es el área vean una hermosura de de esos antiguos carros pues que en su momento pues eran eran un un transporte bastante conocido en lo que es el área y pues allí están nada más como como historiamente y pues acá ustedes pueden observar las personas disfrutando por lo que es el kayak allí lo que es la parte de de la escuela de negocios allí donde está ese carro antiguo pues es donde se divide lo que es las dos ciudades vean ese hermoso edificio en lo que es el área de Business School y pues allí el hermoso amanecer de los árboles muy hermosa vista a lo que es sus alrededores allí tenemos el Wix a Bridge que pues es el que divide lo que es la parte de la ciudad de Oldham y Cambridge por lo que es la parte de de la Universidad de Harvard y pues la parte de la escuela de la escuela de la escuela de Business School y pues esa es la hermosa vista que ustedes pueden disfrutar en lo que es el área muy hermoso la verdad como les comento es una hermosa vista a esa universidad vean muy bonito esa es la Universidad de Harvard y pues pasando lo que es ese puente ya estamos en la ciudad de Oldham como les comento en lo que es la parte del área de Business School todo eso ya es área de la escuela de negocios siempre de Harvard pero en diferentes ciudades ya ustedes pueden observar muy bonito como les comento es una hermosa vista que la verdad pues no los podemos perder venir a disfrutar si visitamos esta hermosa parte del estado de Massachusetts en los Estados Unidos para esas personas pues que me ven de otro país de otro estado pues así es como podemos disfrutar un hermoso amanecer vean esta es la parte de de la Memorial Drive que viene desde la ciudad de Boston a lo que es esta parte del área de Harvard y pues de más ciudades nada más haciéndoles la idea de cómo de fácil es acceder de lo que es la parte de Boston a lo que es esta parte del área de la ciudad de Cambridge en lo que es el área de Harvard allí la parte de dormitorios todo esto es Harvard la verdad que esta universidad está bastante grande y pues ustedes se pueden llevar un bonito paseo por lo que son sus alrededores vean acá las personas disfrutando haciendo su su ejercicio en lo que es el área porque como les comento son áreas seguras son áreas tranquilas y pues las personas acá pueden disfrutar de lo que son estos hermosos amaneceres ya el tiempo ya está cambiando ya está amaneciendo ya está amaneciendo escuro porque si ustedes pueden ver son las cinco y media de la mañana y pues así es como se puede observar por lo que son las áreas la verdad que está bien bonito bien bonito el amanecer ese hermoso edificio de de la parte de de el área de business school el puente ese es el western avenue ahí como pueden observar que divide también las dos ciudades los alrededores de de lo que es el área vean esas fábricas en en lo que son estas áreas y pues todo lo que es la parte de 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 edificios donde pues las personas viven todos los estudiantes esos dormitorios en el área de edificios y pues las personas aquí como les comento haciendo el ejercicio y pues disfrutando aparte de eso verdad de de el hermoso amanecer las personas como les comento en kayak pues ya haciendo ese tipo de competencias es muy bonito lo lo que son sus alrededores ahí como siempre no olviden suscribirse a este su canal gordito jose 617 no olviden dejar ese like mi gente no cuesta nada es fácil es gratis y pues seguir disfrutando de todo lo que en este canal les ando llevando día con día como les comento de todo ese paseo mi gente tanto en la parte de reservación de de el Charlie River Reservation que es donde me encuentro o en las diferentes áreas donde pues les ando les ando llevando el recorrido ya pueden disfrutar de la parte de de la escuela de de negocios como lo es business school o pues de la parte de la universidad de Harvard pueden hacer los recorridos por por la parte de dormitorios como les comento muy bonito todo estos son lugares donde ustedes pueden andar recorriendo andar tomándose sus respectivas postales la verdad que el área ofrece mucho ofrece mucho para que pues ustedes puedan disfrutarse la puedan pasar bien y pues pasarse un hermoso momento disfrutando de todos estos hermosos recorridos que la verdad pues para mí da gusto andarles pudiendo mostrar los diferentes lugares de de áreas de los diferentes lugares donde ustedes se pueden venir a hacer esos hermosos paseos como les digo se pueden venir a tomar su su hermosa postal muchas personas pues andan haciendo turismo en lo que es el área y pues la verdad da gusto que ustedes puedan disfrutar y si no pues por medio de mis videos ahí como siempre les ando llevando bonitos videos pues para que ustedes puedan disfrutarse la puedan pasar bien ustedes que viven en otro país otro estado y pues no tienen ni idea de estos lugares en este bonito estado de Massachusetts y pues no tienen el acceso a este país ahí pueden disfrutar por lo que son los videos de gorditos José 617 como les digo ya estamos en ese cambio de clima ya no tarda en en que se ponga el frío y pues los árboles ya cambien de color y pues ya se queden sin hoja y pues ya ustedes saben que después es la nieve y la parte de de lo que es la universidad de Harvard como les comento todo esto ya es parte de la propia universidad todos esos edificios ustedes pueden observar ya tienen lo que es ese sello de la universidad y pues desde este lugar ya ya se puede decir que están en el centro de la universidad de Harvard ya nada más se les falta llegar a lo que es la la parte céntrica de edificios que está aproximadamente una una cuadra para llegar yo no voy a estar llegando voy a estar entrando para lo que es el puente de Business School ahí ustedes pueden ver el icono muy hermoso pueden hacer el recorrido por todo lo que son esos edificios la verdad está bien bonito pues esa es la parte de división de acá como les comento el nombre de ese puente es el Wix Bridge que pues en español es bien complicado decírselo porque dice a semanas pero es el nombre del puente por eso les digo mejor ahí lo dejamos así es que solo quédense con el nombre que es el Wix Bridge y pues tiene ahí sus diferentes formas de poder describir el puente pero como que los confundiría mucho así es que mejor ahí la vamos a dejar es como me lo ha tirado con diferentes formas de decirlo pero es la la forma directa como yo se lo dije así es que ahí quédense con un poquito de idea mi gente son hermosos lugares ahí están los buses que los trasladan de un lugar de área a otro a esos estudiantes ahí los dan para arriba y para abajo de diferentes áreas tanto de la universidad de Harvard como la parte de la escuela de negocios y también la parte de de la escuela la America Schooling en la parte de la ciudad de Boston que se encuentra ahí por lo que es el área Longwood allí se encuentra lo que es la parte América vean y así es como están sus alrededores muy hermoso la verdad que vale la pena no perderse y disfrutar todos estos hermosos lugares de área como les comento muy bonito les estoy llevando este bonito video por lo que es la la mañana allí un bonito amanecer para que pues también puedan apreciar de como se puede disfrutar por lo que es tiempo de de mañana si es que disfruten pasenla bien disfruten de de los videos que como siempre les ando llevando hasta sus hogares allí pues para que puedan disfrutar se la puedan se la puedan pasar bien con estas hermosas imágenes que la verdad pues vale la pena que pues puedan disfrutar por lo que es este su canal gordito jose 617 jose 617 allí donde está esa parte allí de torre pues allí se encuentra lo que es la parte de del centro de la universidad mi gente pero yo voy a estar siguiendo para lo que es esta parte del puente para llevarles esas hermosas imágenes también de acá pues como les digo acá como siempre llevándoles un poquito de todo un poco vean este hermoso puente es bien famoso porque también sale en las revistas aquí si ustedes pueden observar tiene tiene parte de la historia y pues parte de 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 nombres en lo que son estas áreas a en memoria de quien como les comento yo nada más saqué un poquito de de el puente más que todo el nombre pues para que ustedes puedan tener la idea y pues ahí fácilmente entrar a lo que es la parte de de internet y pues ahí sacar un poquito de historia si ustedes quieren saber un poquito de historia de de lo que es el puente y pues ese hermoso amanecer en lo que es esta parte de reservación hermosísimo la verdad que como les comento vale la pena no perdérselo disfrutar ahí pasando ese puente donde se encuentra la bandera ahí también está el estadio de la universidad de Harvard así es que siempre también en la parte de la ciudad de Oldham allí la parte de de business school como les comento es una hermosísima vista que pues la verdad no se lo pueden perder disfrutar como les comento aunque sea por videos como les comento yo sé que hay muchas personas pues que no tienen el acceso a los Estados Unidos y pues para eso son los videos para ir conociendo un poquito de todo un poco vean una hermosísima vista que la verdad pues vale la pena disfrutar mi gente vean desde allá es donde venimos así es que disfruten como les comento de este hermoso recorrido de esa hermosa vista de de lo que son las partes del costado del río muy hermoso pues la parte de de la escuela de negocios sus edificios y pues como siempre cuídense pásenla bien disfruten del video adiós mi gente